Hola seguidores de AngelitaTV, un gusto de tenerlos en mi canal de YouTube como AngelitaTV Hoy les traigo nuevas novedades, ya abrió la plazoleta de comidas pero solo algunos locales que vamos a ir recorriendo para mostrarles a ustedes, obvio ya perturaron algunos así que ya podemos venir a comer, obvio siguiendo todos nuestros protocolos, ya saben con nuestro alcohol, nuestra mascarilla también vamos a recorrer la parte del oasis para que ustedes sepan que es y ustedes me acompañan, vamos vamos el que ya aperturó encontramos Chinabox, aquí lo vemos acá el local ya aperturó así que es uno también de los primeritos y también, todavía si les digo que Papa John's todavía no ha abierto pero si tenemos, si tenemos a Bembo que ya abrió, acá tenemos, aquí ustedes pueden ver su nuevo local, está muy bonito también vemos este puesto de sabor 6, donde es parte de pastelería, cosas empanadas, café, infusiones, este lo podemos ver acá es alrededor, eso también ya aperturó, así que aquí podemos ver, mientras podemos aprovechar lo que está abierto tenemos de bandera que son puros jugos, empanadas, sándwiches, también lo podemos encontrar acá esta juguería de bandera bonito, así que esos son los que están abiertos, vamos ahora a hablar de los que faltan por abrir tenemos KFC que esperamos que pronto abra, tenemos Burger King tenemos Pizza Hut, acá en este lado lo tenemos, vamos a seguir recorriendo para que ustedes también lo noten y acá también dice, próximamente Humari, que es Siente la Amazonía y aquí tenemos Revolución, Cocina Criolla por Mirlot, algo así creo que se dice, no sé si ustedes por ahí me corrigen pero así está y sigo caminando, también dice muy pronto tenemos aquí Katsu Sushi vamos a tener Sushi, Sushi Popeyes que todavía falta por abrir y también Don Chalo, Starbucks, también falta por abrir tenemos Coffee House también esperemos que sabrá pronto también y tenemos este que es de paletas dice paletas y creo que el de la esquina creo que es de helado me parece también tenemos el de helado gourmet que también esperamos que también habrá muy pronto Chilis 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 también lo vamos a tener así que esperamos muy pronto también probarlo pero en este centro comercial acá en el Mola Aventura Mola Aventura Mola Aventura Mola Aventura a un costado tenemos cineplanet es un lugar donde encontramos un espacio abierto aunque aún no lo encontramos disponible el cine pero tenemos este gran ambiente tiene un hermoso diseño nos seguimos caminando y bueno me llamó la atención como este tipo de árbol de colores no sé si lo vieron ahora estoy caminando como trataron de hacer como un área verde como para los niños pero yo ahorita por lo que se está viviendo bien no está disponible quería mostrarles esta parte me llamó mucho la atención no sé si también por su diseño visual bueno si ustedes van a mi instagram de angelita tv ahí van a encontrar unas fotos que subí que me tome ahí en el lado del oasis para que ustedes lo puedan ver así que ya saben cómo buscarme por ahí en las redes sociales espero les haya gustado bastante este vídeo no olvides que me puedes dejar comentarios y seguirme por todas las redes sociales como angelita tv así que puede estar por ahí subiendo contenido de cosas interesantes para todos ustedes hasta luego